Ah, que lo que, que lo que, que lo que, fumando mal y otra vez Entro al club y tu nena lo sabe, dice que mi dembow la pone grave Se calentó por tanto jacabe, pa' perro tengo la clave Entro con todos mis killas, mato la liga con todas sus amigas El embow es que la domina, una diablo, una gata, una asesina Una gata que domina, un culo que me motiva Si lo mueve me asesina, cuando conmigo se pone a tres vidas La nena fuma a Mari, mientras escucha a Daddy Me dice que soy su papi Bellas cosas no se no se hace Bellas cosas no se no se hace Bellas cosas no se no se hace Y tu nena bien me pide que la clave Bellas cosas no se no se hace Bellas cosas no se no se hace Bellas cosas no se no se hace Y tu nena bien pidiendo que la clave Bellaco, desde que estaba bien morro Siempre controlando de baby tiraba rostro Si tu nena me ve casón me pide foto Ella quiere que le doy, yo le voy a dar con todo Yo le doy a esa güera Anda con sus amigos pero me tira candela Me la voy a bailar toda la noche entera Esa güera candela Ella goza la noche entera Me baila y no se frena Pero mami que en cadera Muévela, muévela Ella goza la noche entera Me baila y no se frena Pero mami que en cadera Muévela, muévela Bellaco se nace, no se hace Bellaco se nace, no se hace Bellaco se nace, no se hace Y tu novio me pide que la clave Bellaco se nace, no se hace Bellaco se nace, no se hace Bellaco se nace, no se hace Y tu novio pidiendo que la clave ¡Suscríbete al canal!